Colombia es un país lleno de calidez, cultura y gente fuerte. Sus paisajes son tan diversos como su gente, y cada rincón del país tiene una historia que contar. Sin embargo, como muchos países, enfrenta retos con la pobreza y la desigualdad. Muchas familias luchan día a día para satisfacer sus necesidades básicas. Y la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un desafío significativo. Para enfrentar esto, el gobierno colombiano creó Renta Ciudadana, un programa diseñado para dar ayuda económica a familias que lo necesitan. Este programa no solo proporciona asistencia financiera, sino que también busca empoderar a las familias para que puedan mejorar su calidad de vida. Renta Ciudadana es más que solo una ayuda, es una inversión en el futuro. Al proporcionar un apoyo constante, el programa permite a las familias planificar a largo plazo y construir un futuro más estable y prometedor. Al brindar una red de seguridad, el programa les da a las familias la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas. Esto incluye comida, vivienda y otros recursos esenciales que son fundamentales para una vida digna, y educación para sus hijos. La educación es una herramienta poderosa para romper el ciclo de la pobreza. Y Renta Ciudadana asegura que los niños tengan acceso a oportunidades educativas. El objetivo final es romper el ciclo de la pobreza y crear una sociedad más justa para todos los colombianos. Al fortalecer a las familias, el programa también fortalece a las comunidades y al país en su conjunto. A través de este programa, las familias pueden acceder a oportunidades y construir un futuro mejor. Ya sea a través de la educación, el empleo o el emprendimiento, Renta Ciudadana abre puertas que antes estaban cerradas. Renta Ciudadana representa esperanza y una oportunidad para una vida mejor para muchos. Es un símbolo de progreso y un paso hacia un país más equitativo. En las siguientes secciones, profundizaremos en los detalles del programa, asegurándonos de que tengas toda la información que necesitas para navegarlo con éxito. Exploraremos cómo puedes beneficiarte y qué pasos seguir para ser parte de esta iniciativa transformadora. Saber si calificas para Renta Ciudadana es el primer paso. Este programa está diseñado para ayudar a las familias más necesitadas. El programa prioriza a las poblaciones más vulnerables de Colombia, aquellas que enfrentan mayores desafíos económicos y sociales. Primero, tu familia debe estar registrada en el sistema CISBEN, una base de datos esencial para la identificación de beneficiarios. CISBEN es una encuesta nacional que ayuda al gobierno a identificar y clasificar los hogares según sus condiciones socioeconómicas. Esta clasificación es crucial para determinar la elegibilidad. Segundo, tu familia debe estar clasificada dentro de un rango específico del sistema de puntuación del CISBEN. Este rango se basa en varios factores, incluyendo ingresos y condiciones de vida. Esto asegura que se dé prioridad a aquellos con mayor necesidad, garantizando que los recursos se distribuyan de manera justa y efectiva. Tercero, el programa prioriza a las familias con niños y adolescentes, reconociendo la importancia de invertir en el futuro de la nación. Los jóvenes son el pilar del desarrollo futuro. Las mujeres embarazadas también tienen prioridad, asegurando el bienestar tanto de la madre como del niño. La salud materna es fundamental para el desarrollo de una sociedad saludable. Finalmente, la ubicación geográfica juega un papel importante y las familias en municipios con altas tasas de pobreza y desplazamiento reciben consideración especial. Estas áreas suelen tener menos acceso a recursos. Este enfoque específico garantiza que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, asegurando que la ayuda sea efectiva y llegue a las manos correctas. Es fundamental entender que los pagos de renta ciudadana son exclusivamente para ti y tu familia. Estos pagos son intransferibles, lo que significa que no puedes asignarlos a otra persona. Esta regla existe para protegerte a ti y la integridad del programa. Nunca compartas la información de tus pagos con nadie y ten cuidado con personas o entidades que dicen administrar tus beneficios por una tarifa. Recuerda, el gobierno colombiano nunca te pedirá dinero para acceder a tus pagos de renta ciudadana. Si te encuentras con este tipo de solicitudes, es una señal clara de fraude. Al mantener tu información privada y ser precavido con ofertas sospechosas, puedes proteger tus beneficios y asegurarte de que se utilicen para su propósito. Apoyar el bienestar de tu familia. Lamentablemente, hay personas que pueden intentar aprovecharse de los beneficiarios de renta ciudadana. Es vital estar informado y protegerse de posibles estafas. Ten cuidado con cualquiera que se te acerque con promesas de pagos acelerados, inscripción garantizada o solicitudes de información personal a cambio de ayuda con el programa. Recuerda, la comunicación oficial siempre vendrá de canales autorizados, como el Departamento de Prosperidad Social o instituciones financieras designadas. Siempre verifica la información de forma independiente a través de sitios web oficiales o líneas telefónicas directas. Si encuentras alguna actividad sospechosa o recibes ofertas cuestionables relacionadas con renta ciudadana, repórtalo inmediatamente a las autoridades. Tu vigilancia ayuda a protegerte a ti mismo y a otros de ser víctimas de fraude. Sección 5. Asegura tus beneficios. Métodos de pago autorizados. Recibir tus pagos de renta ciudadana es sencillo y seguro. El programa utiliza métodos autorizados para garantizar que tu dinero te llegue de forma directa y segura. Un método es a través de instituciones financieras designadas. Estas instituciones son cuidadosamente seleccionadas por el programa y operan bajo estrictos protocolos de seguridad. Otro método es a través de operadores de pago autorizados. Estos operadores están convenientemente ubicados dentro de las comunidades y ofrecen una forma segura y accesible de cobrar tus beneficios. Se te informará sobre el método de pago específico y la ubicación que se te haya asignado. Es importante mantener esta información confidencial y solo cobrar tus pagos personalmente. Sección 6. Consultando tus pagos. Una guía. Paso a paso. En esta sección, te mostraremos cómo mantenerte al tanto de tus pagos de renta ciudadana de manera sencilla y eficiente. Mantenerse informado sobre tus pagos de renta ciudadana es fácil y conveniente. Con las herramientas adecuadas, puedes asegurarte de que todo esté en orden sin complicaciones. El programa ofrece formas accesibles para verificar el estado de tus pagos y asegurarte de recibir tus beneficios a tiempo. Puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar usando tu computadora o teléfono móvil. Una forma es a través del sitio web oficial de Prosperidad Social. Este sitio está diseñado para ser fácil de usar y te proporciona toda la información que necesitas. El sitio web ofrece una sección dedicada donde puedes ingresar tu información y ver tu historial de pagos. Esto te permite tener un registro claro y actualizado de todos tus movimientos. Otra forma es visitando los puntos de pago autorizados. Estos centros están distribuidos en varias localidades para tu conveniencia. Estos lugares suelen tener personal disponible para ayudarte a verificar el estado de tus pagos y responder cualquier pregunta que puedas tener. El personal está capacitado para ofrecerte la mejor asistencia posible. Además, puedes comunicarte con la línea directa de Prosperidad Social para obtener asistencia personalizada. Esta opción es ideal si prefieres hablar directamente con un representante. La línea directa está disponible para atender cualquier inquietud o consulta relacionada con tus pagos. No dudes en llamar si necesitas ayuda adicional o tienes alguna pregunta específica. Sección 7 Trabajando juntos por un futuro mejor la importancia de seguir las reglas. Renta Ciudadana representa un esfuerzo colectivo para construir una Colombia más equitativa. Al seguir las pautas y regulaciones del programa contribuimos a su éxito y aseguramos su sostenibilidad. Cuando nos adherimos a las reglas protegemos la integridad del programa y garantizamos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Esta responsabilidad colectiva fomenta la confianza y fortalece el tejido social de nuestras comunidades. Al trabajar juntos podemos crear un círculo virtuoso donde la asistencia conduce al empoderamiento y el empoderamiento allana el camino hacia un futuro mejor para todos los colombianos. Sección 8 El impacto de renta ciudadana Transformando vidas y comunidades Los efectos positivos de renta ciudadana ya se están sintiendo en toda Colombia. Las familias están experimentando una sensación de alivio muy necesaria sabiendo que se satisfarán sus necesidades básicas. Los niños están recibiendo una nutrición adecuada lo que les permite prosperar en la escuela y alcanzar su máximo potencial. Los padres están encontrando una esperanza y una dignidad renovadas empoderados para mantener a sus familias con mayor confianza. Además, el programa está devolviendo la vida a las economías locales. La afluencia de fondos a través de renta ciudadana está impulsando a las pequeñas empresas y creando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Sección 9 Mirando hacia el futuro Un camino sostenible hacia la prosperidad Renta ciudadana no es simplemente una solución temporal. Es un paso crucial hacia la construcción de una Colombia más justa y próspera. Al invertir en capital humano estamos sentando las bases para un futuro mejor. El éxito del programa depende de la colaboración y la responsabilidad compartida de todos los involucrados. Al trabajar juntos podemos crear un círculo virtuoso donde la asistencia conduce al empoderamiento y el empoderamiento allana el camino hacia un cambio duradero. A medida que avanzamos es esencial continuar refinando y fortaleciendo renta ciudadana asegurando su sostenibilidad para las generaciones venideras. Juntos podemos crear una Colombia donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al éxito colectivo de nuestra nación.